hoy te traigo las novedades zara de esta semana y te las traigo rapidito por si llegan más has entrado en ah en zara son muy considerados con los aficionados a la perfumería y han decidido darnos un respiro dejando pasar nada más y nada menos que una semana para volver a presentar novedades en la sección de perfumería masculina si siguen así nos van a mal acostumbrar eso sí los hinchas dejará aunque algo saturados satisfechos por el aluvión de continuas nuevas propuestas los detractores de la marca también satisfechos y preparando el aluvión de críticas a las nuevas recién llegadas sólo un gigante como zara puede contentar a partes iguales a seguidores y enemigos talento tienen no se puede negar esta semana le ha tocado el turno a la colección cities y han añadido tres más a la colección son tantas las ciudades que ya han pasado por esa colección que si zara sigue a este ritmo de estrenos pronto se le agotará las opciones y tendrán que empezar a utilizar nombres de pueblos yo voy dando ideas por si se les acaban los nombres hacen referencia a la ciudad y a la calle donde zara tiene una de sus tiendas en este caso las tres ciudades escogidas para la ocasión han sido que está un miami y méxico no es complicado saber la que no he comprado la presentación es idéntica a los tres casos cajas blancas de cartón algo endeble y frágil de diseño simple y con información sobre notas y familia olfativa incluida frascos gemelos que son fácilmente identificables por el nombre pero complicado si las escoges a oscuras completamente transparentes sencillos y con tapón de plástico muy ligero pero que encaja perfectamente y soporta sin problema el peso del frasco atomizador que distribuye correctamente concentración o de parfum en frascos con 100 mililitros en su interior y con un precio unitario de 12 con 95 euros muy asequible y situado en la gama más baja de precios que propone zara convenientemente presentadas a la audiencia pasamos a lo que importa empiezo con que está y empiezo bien el momento en la caja nos informan que pertenece a la familia olfativa floral amaderada y como tantas veces en zara también indican los ingredientes que aquí reducen solo a tres pergamonta geranio e incienso quedó agradecido por tanta información que me ahorra buscar y contrastar me sorprende una salida fresca en la que la sensación alcohólica es tan fugaz que no vale la pena ni mencionarla no su frescor cítrico punzante o cortante tampoco de los que obligan a apartar mucho tiempo la nariz hasta que calme el ímpetu parece más especiada que cítrica y en un santiamén se percibe la nota floral suave al principio y que con calma irá ganando fuerza en estos primeros minutos ya se detecta cierto dulzor al fondo que también ganará algo de fuerza mientras pasen los minutos desde el principio cape town se muestra como un perfume algo tímido y eso cambiará poco a lo largo de su vida pero su comportamiento ha sido algo curioso es una fragancia que parece apocada pero que continuamente lanza descargas del aroma y que gana fuerza y se asienta de forma muy lenta además no es lo único peculiar que encuentro en esta nueva cities bergamota geranio e incienso eso es lo que propone zara pero no es lo que yo percibo efectivamente mi nariz detecta una nota floral pero para mí se trata de algo más parecido al iris que al geranio además se convierte en la nota protagonista de la fragancia es más ese iris llega recubierto por unos matices dulces a cacao que no me han dejado de sorprender y ha hecho que mi memoria olfativa derive hacia otros aromas muy conocidos llámese y bens y llámese valentino qué pasa que a mí no se me permite decir tonterías con las evidentes diferencias desde el primer momento cape town me ha recordado al iris que proponen esas marcas de diseñador y a la parte dulce ambarada achocolatada que también suele ir asociada a esas propuestas sobre todo a valentino es como si ciudad al cabo fuese una versión light o sea aligerada y más suave que por ejemplo valentino uomo intense diferencias obvias en calidad diferencias obvias en intensidad pero no me olvido en ningún momento también de la enorme diferencia de precio de zara cape town no estoy diciendo que se trate de un clon directo de esas fragancias pero sí que detecto parecidos que podrían convertir a esta zara en una libre inspiración de esos aromas con iris tan populares e insisto quizás y sobre todo con valentino en el centro de mira consultando de nuevo la web de zara me sorprende que han añadido nueva información donde mantienen la bergamota pero se olvidan del geranio y lo cambian por iris el incienso desaparece de la ecuación web y packaging parecen contradecirse cape town es un aroma completamente unisex su parte floral que si no es iris se le parece sospechosamente viene además envuelto en una nota dulce que si no es cacao apainillado también se le parece sospechosamente un matiz de cuero casi imperceptible quizás ronda por ahí pero es casi anecdótico y quizás aporta algo de cuerpo al perfume pero nada que moleste ni resulte mínimamente fuerte por lo tanto hablamos de una fragancia perfectamente disfrutable y utilizable por cualquier género prestaciones confusas empieza tímido proyecta poco pero a medida que pasan los minutos adquiere fuerza y continuamente me llegan ráfagas de ese iris endulzado que me resulta de lo más agradable así durante algo menos de cinco horas donde ya empieza a perder fuerza con claridad y queda a ras de piel igualmente es un perfume que parece de corto alcance en cuanto a estela pero que redescubro continuamente desprendiendo ráfagas aromáticas se trata de un aroma limpio claro luminoso y cremoso uno de esos que me gusta oler en mí y también en los demás es suave en proyección y estela pero eso no tiene por qué ser un defecto ese carácter algo tímido lo hace perfecto para trabajos en interior situaciones informales casuales e incluso en una cita eso sí no es nocturna por su escasa fuerza y no puede enfrentarse a los perfumes reyes de la noche creo que es un perfume que podrá utilizarse todo el año sin problema y que se adaptará bien a temperaturas cálidas y frescas veremos cómo se desempeña en el frío invernal o en el calor del mes de julio kip town no tiene una personalidad fuerte no llena espacios y tampoco delata nuestra presencia se mueve conmigo en una burbuja personal muy agradable y siempre agradezco tener perfumes que me ofrezcan esas cualidades para llamar la atención ya tengo otras opciones pero por el tipo de aroma se convierte en un buen comodín para utilizar bastante a menudo eso seguro con este nuevo perfume de zara encuentro un aroma sencillo fácil de gustar y utilizar casi lo podría considerar básico como la propia colección pero no lo digo como si eso fuese un defecto todo lo contrario aquí hay pocos ingredientes un desarrollo lineal pero eso no me importa es una de esas fragancias asequibles en todos los aspectos sumamente agradable y que me ha sorprendido gratamente porque no me esperaba este tipo de propuesta me quedo bastante satisfecho en general sobre todo teniendo en cuenta su precio zara cities miami es otro aroma inesperado y apartado radicalmente de lo que nos ofrece kip town peculiar diferente e incluso un punto extraño me sorprende que zara embotelle una fragancia así en su línea básica que se supone dirigida a un público más masivo sobre la presentación ya queda todo dicho tan solo difiere el tono del líquido de la tonalidad suavemente amarillenta de kip town a la transparencia total de miami ahí acaban las diferencias miami es una fragancia cítrica pero no es un cítrico al uso si kip town ha pasado las pruebas con buena nota con las personas a las que le he preguntado y además he hecho probar el perfume no ha pasado lo mismo con miami ha gustado a algunas pero también ha resultado extraño y algo retador para otras aquí los cítricos se apoyan en una base aromática que es muy poco común y que la convierte en un perfume un punto difícil y algo particular según las notas que proporciona zara en la caja aquí debemos encontrar canela cedro y sándalo parece que los cítricos se los han olvidado o simplemente consideran innecesario indicarlo lo que queda claro que tras la explosión cítrica la parte especiada toma una fuerza considerable y unas maderas algo secas también se perciben a poco que nos esforcemos en encontrarlas pero hay algo más en el fondo que me cuesta entender y asimilar aunque me resulta familiar está claro que no se trata de una fragancia que tenga en mi colección pero que estoy seguro de que he probado de eso no tengo duda repitiendo lo mismo que con cape town actualizan información un par de días después nos confirman la canela y ahora se acuerdan del cítrico añadiendo el kumquat la naranja enana asiática el cedro y el sándalo lo reservan sólo para el packaging ligeramente caótico céntrico especiado amaderado y un punto terroso pero además aquí percibo algo marino un olor a alga o cierta nota que recuerda a elementos acuáticos salados no se trata de algo como megamare por ejemplo aquí esa cualidad salina y ácida consigue una fragancia de las más peculiares que ha lanzado zara y lo convierte en un aroma bastante único con lo bueno y lo malo que puede ser eso con las accidentes diferencias por alguna razón no dejo de asociarla a algunas propuestas de la casa kenzo sabía que iba a pasar aroma muy lineal que en pocos minutos al apaciguarse al cítrico se asienta y ya no sufre cambios perceptibles y me ha sorprendido también su comportamiento extraño como todo lo demás tras el explosivo inicio en mi piel se apaga de repente y me da la sensación de que casi desaparece ese detalle hizo que cuando la probé me fuese de la tienda sin comprarla al cabo de los minutos miami parece despertar poco a poco empieza a tomar fuerza y hacerse notar en continuos golpes aromáticos proyección que percibo de forma intermitente casi dos horas y una duración en piel que se alarga hasta un poco más de cinco para mí cumple correctamente en el apartado prestaciones y por su precio no puedo pedirle nada más francia claramente diurna quizás orientada para los meses más cálido del año y habrá que ver cómo se comporta con frío creo que puede utilizarse de forma habitual y ser bastante versátil si el aroma nos convence y sabemos administrar muy bien las atomizaciones dosificando moderadamente para evitar la saturación creo que puede servir para situaciones informales casuales e incluso el entorno laboral podría aceptar a miami sin problema lo descarto inmediatamente para la noche y también para una cita demasiado cítrica para lo primero y demasiado peculiar para lo segundo mientras cape town es una fragancia más fácil de gustar y en mi opinión claramente unisex lo que propone miami creo que está más orientado hacia el público masculino aquí no encontramos la clásica frescura asexual de tantas fragancias cítricas sino que esa cualidad salada marina convierte esta propuesta en un aroma algo más áspero y menos amable Miami es algo difícil no creo que sea para todos los gustos y aconsejo mucho probar antes de comprar y además varias veces desde esos aromas que pueden agotar si lo utilizamos en exceso pero que si moderamos los sprays creo que puede aportar una experiencia olfativa diferente e interesante diría que hasta sorprendente viniendo de zara y de la colección a la que pertenece por 13 euros se han atrevido a proponer una fragancia singular e incluso algo arriesgada quedo agradecido por el detalle zara cities cape town y zara cities miami antes de que acabes de ver este vídeo posiblemente zara habrá lanzado más perfumes y sabes que yo nunca exagero